No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida que yo vivo la mea. Que solo es un poco de tiempo, el tiempo se acaba y pa' atrás no veras. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. ¡Lista! Cielo, cierra el plan. Bebba y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca. Bebba y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca. Desacatado. Empatillado. Cielo, cierra el plan. Arto, cielo, cielo. Roo, supe la mano y la botella pa' arriba. Siempre las móviles tenemos prendidas. Vamos a mandarle hasta que se haga baterías. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol, oh, 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 preme la boca y el alcohol y préndelo, oh, 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 esto se salió de control y síguelo. La rolemá. Prepa y agua pa' la seca, todo el mundo en panquilla, en la discoteca. Prepa y agua pa' la seca, todo el mundo en panquilla, en la discoteca. En panquillao. ¡Fuck, fuck! No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party to' los días. Cielo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!